Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes día 16 de octubre de 2023 comenzamos una nueva semana y lo hacemos a lo grande presentando este nuevo formato de los servicios informativos. Y es que esta nueva semana estamos de estrés, nos estrenamos nueva programación en Radio Televisión Mogán, nuevos programas, nuevo contenido y nuevos platós. Este lunes 16 de octubre comienza la nueva temporada de Radio Televisión Mogán con nueva programación en radio y tele. Llegan nuevas entregas de los formatos ya existentes de producción local, la entrevista, consulta abierta, informativos Mogán y el salpique. Además se estrena a cierta edad una tertulia sobre temas cotidianos desde una visión de dos mujeres maduras que son Ana Yaceta y Maricielo Santana. Su emisión será los miércoles y viernes a las 11 de la noche. Otra de las novedades es la llegada de contenido infantil a la parrilla con las aventuras de Super Foxy, un programa donde conoceremos las historias de la pequeña perrita moganera con superpoderes. Los más pequeños podrán disfrutar de ellas los sábados y domingos a las 11 de la mañana. Además, a partir de hoy vuelve a sonar Mogán a diario en Radio Mogán de lunes a viernes. A partir de las 12 podrás disfrutar de actualidad, entretenimiento y entrevistas en la 107.8. Entre dos personas maduras, en este caso Ana Yaceta y Maricielo, ellas hablarán de cosas cotidianas. Y pasamos a hablarles de la actualidad informativa del municipio de Mogán. Esta misma mañana, la alcaldesa de Mogán, Ona Leabueno, y varios ediles del grupo de gobierno local recibían la visita del moganero Aridane Macías, que se presentará por la provincia de Las Palmas al certamen RNB. Macías, de 29 años y natural del Barrio del Horno, trabaja actualmente como entrenador deportivo, contando con estudios en nutrición, suplementación deportiva y personal trainer. Se alzó con el título Mr. RNB Las Palmas el pasado 30 de julio y será este fin de semana cuando ponga rumbo a la Gala de España 2023 para intentar vencer y tener así la oportunidad de participar en los certámenes Mr. Supranacional, Mr. Internacional, Mr. Globo y Caballero Universal. La meta es obtener un contrato de representación con alguna de estas organizaciones para continuar impulsando su carrera como modelo. La pregala se celebrará en la jornada del sábado 21 de octubre y la final tendrá lugar el domingo día 22, ambas a las 7 de la tarde. La final se emitirá en el canal de YouTube de RNB España. Hoy hemos recibido a Aridane Macías, candidato del concurso de belleza RNB España. El joven moganero va a representar a la provincia de Las Palmas al concurso nacional. Desde el consultorio estamos muy orgullosos de este vecino, ya que ha representado tres veces a la provincia de Las Palmas en diferentes concursos de belleza. Desde aquí le brindamos todo el apoyo y que le vaya bien en su andadura. A 24 horas de despegar para lo que es el certamen nacional, pues sí es verdad que hay bastantes nervios, pero sí vamos preparados para poder intentar conseguir algunos de los títulos que RNB nos brinda. Pues la verdad que al ser algo en el que intento brindar casi todo mi tiempo, pues es bastante importante que tu municipio te apoye y te respalde, más sabiendo las situaciones que estamos viviendo a día de hoy. Es importante que apoyen los sueños de los vecinos, para que así en algún momento dado, pues quién sabe, si podemos aspirar a algo más que no solamente representar a Las Palmas. La verdad que no veo el día en el que ya estemos encima del escenario para poder ver si clasificamos en el top 22, y ya llegar a lo que es la gala final y ver si Las Palmas tiene un hueco en alguno de los títulos nacionales. Justamente tenemos una página en el que es RNB España, que pueden buscarnos a través de ahí y simplemente dar clic a lo que es la foto de RNB Las Palmas, dejar su voto, su comentario y si pueden compartir, pues mucho mejor. Y ya si quieren seguir lo que es el certamen, pues tenemos un canal de YouTube, para si quieren seguir la gala, pues ahí estaremos. Sanidad del Gobierno de Canarias ha anunciado que sacará del apartahotel situado en Amadores a esas personas, pacientes que estaban residiendo desde hace unos meses. La Consejería de Sanidad ha anunciado que sacará a los pacientes con alta hospitalaria derivados al centro turístico Chatul, Palmera Mar, en Amadores habilitados como recinto sociosanitario, y los trasladará a otra infraestructura atendiendo a la petición de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Según declaraciones de la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, si desde Mogán se estima que estas personas no pueden estar ahí porque el suelo tiene otro uso, Sanidad no tiene ningún tipo de competencia en ese aspecto. Por tanto, se buscará la solución de que estas personas sean trasladadas a otros municipios o espacios donde estén todos contentos. Esta semana se reunirá una Comisión Técnico-Política entre Sanidad y Bienestar Social para estudiar las posibles medidas a adoptar. Vamos ahora a ofrecerles la previsión del tiempo para el archipiélago canario en la jornada de mañana martes. Ya estamos viviendo en las últimas horas un descenso de las temperaturas en todas las islas del archipiélago canario. Y en la jornada de mañana tenemos presencia de nubosidad en todas las islas, pero mayormente en las islas de mayor relieve. Les hablamos sobre todo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la isla de Gran Canaria. También habrá presencia de nubosidad en Fuerteventura en las cotas más altas. Las temperaturas vivirán un ligero descenso, como se los íbamos comentando, y habrá probabilidad de algunos leves chubascos en las horas centrales del día. Pasamos ahora a hablarles de la isla de Gran Canaria. Cielos despejados en la mitad sur. En la mitad norte habrá presencia de nubosidad. La bajada de temperaturas será principalmente en medianías y zonas del noroeste. Sin embargo, en la zona sur seguiremos teniendo los termómetros bastante altos. También probabilidad de presencia de precipitaciones en horas centrales del día. Y en cuanto al municipio de Mogán, aquí lo pueden ver. Cielos despejados durante toda la jornada. Las temperaturas vivirán un ligero descenso, registrándose mínimas de 23 grados y máximas de 31. El viento será principalmente de componente oeste y suroeste. Y si hay alguna probabilidad de nubosidad, será con la llegada de la tarde. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices. Mientras tanto, que sean felices.